Estamos en el año 1982 en San Diego, California. Empieza una epidemia de obesidad enorme y Kaiser Permanente, que está a cargo de la salud de la gente de ahí, inicia un programa de pérdida de peso. Pasan cerca de 30.000 adultos por este programa y se ven cosas tan asombrosas como alguien que empieza con 409 libras y termina con 132 libras en un año. Pero ¿saben qué? Estas pérdidas abismales de peso no son nada en comparación con otro hallazgo de la investigación. Kaiser descubre cómo bajar de peso, pero también nos dice por qué la gente no puede bajar de peso. Y el video de hoy se trata principalmente de eso. La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública y lo ha sido por años. Nosotros sabemos que ser obeso incrementa el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, por cáncer y por otras enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces es muy comprensible que nosotros hayamos agotado el último recurso que tenemos para entender cómo bajar de peso. Y la investigación que se realizó en los 80 básicamente se basó en la investigación sobre la fisiología de lo que en inglés se conoce como starvation o morirse de hambre. Lo que ellos vieron es que había gente que hacía huelgas de hambre y lo que se preguntaban es ¿cómo la gente puede hacer huelgas de hambre y no morirse? Y se dieron cuenta que cuando tú haces una huelga de hambre tú puedes sobrevivir hasta cierto punto cuando te empiezan a faltar algunas cosas. Entonces después de pocas semanas te mueres porque te faltan electrolitos. Entonces si te dan electrolitos puedes vivir un tiempo más. Entonces si luego de ese tiempo lo que te falta ya no son electrolitos porque te los suplementan ¿qué es lo que te va a matar? Y lo que te va a matar en ese caso es la falta de ciertos aminoácidos que son los componentes de las proteínas. Entonces se dieron cuenta que si te daban los electrolitos y te daban las proteínas podías vivir más hasta que eventualmente te podías enfermar porque tenías un déficit de vitaminas. En este caso de vitamina C te daba escorbuto y te morías. Entonces ellos se dan cuenta de esto y dicen bueno ¿qué tal si nosotros podemos en un solo lugar poner todas estas cosas, estas proteínas, no es cierto? Las meten aquí, ponen los electrolitos, los ponen en la receta y las vitaminas y cogen todos estos elementos y dicen ¿qué tanto de esto necesitamos para que la gente sobreviva? Y los mezclan en un caldo y de repente tienen una fórmula de 400 kilocalorías. Y esto resulta que es todo lo que la gente necesita, la gente obesa necesita tener al día para no morirse y al mismo tiempo empezar a usar sus propias reservas grasas como suplemento para no morirse y bajar de peso. Entonces esta es la fórmula que usaron ellos para que la gente pueda bajar de peso y les funcionó de maravilla. Y aunque los resultados son impresionantes, al menos 5.000 personas perdieron 100 libras o más, eso no es lo más interesante de la investigación para mí. Lo más interesante y vuelvo al punto inicial de la introducción del video es ¿por qué? Y para averiguar por qué, lo que ellos hacen es dividir a la gente del programa en grupos y dentro de estos grupos les hacen ciertas preguntas y les hacen las siguientes preguntas, son cuatro. Les preguntan ¿por qué? no ¿cómo? ¿por qué crees que la gente engorda? Luego les pregunta ¿a qué edad empezaste tú a engordar? ¿y por qué piensas que fue en esa época y no antes? Luego les hacen una tercera pregunta, les dice Si alguien pierde peso, mucho peso, y luego lo vuelve a ganar, ¿qué crees que pasó? Y finalmente la última pregunta es ¿cuáles son las ventajas de tener sobrepeso? Entonces estas cuatro preguntas inician un diálogo entre la gente que está participando del programa y los médicos que lleva a descubrimientos entre asombrosos, trágicos y que tienen muchísimas implicaciones que van más allá de la salud pública y yo creo muchas implicaciones de cómo nosotros entendemos y percibimos a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces en la primera pregunta recuerden ¿por qué? y no como ¿por qué? la gente gana peso? Las respuestas casi siempre iban en esta línea, porque la gente está deprimida, porque está estresada, porque quieres que otros te dejen en paz y como había un amplio grupo de mujeres en este grupo decía ¿por qué los hombres te dejan en paz? quiero que se acuerden de eso. En la pregunta tres, entonces ¿por qué es que la gente vuelve a ganar peso? La gran mayoría responde cosas en el día de que hay una causa subyacente, que si tú no tratas la causa subyacente el peso va a volver y el 60%, 6 de cada 10 dicen que perder peso les hace sentirse amenazados. Entonces amenazados ¿por qué? y ahí vamos a la pregunta cuatro de ¿cuáles son las ventajas de ser obeso? Y estas son las respuestas que dan, una, la obesidad te brinda protección en el ámbito sexual, dos, te da protección en el ámbito físico y tres, te da protección en el ámbito social. En el ámbito sexual la respuesta es que si eres obeso eres feo y las personas que usualmente te acosan te dejan en paz. En el ámbito físico dan el ejemplo de guardias de prisión que sintieron que una vez que eran flacos les daba miedo que los presos o los reos los amenacen porque los pueden simplemente empujar, digamos así. Cuando eran obesos ellos sentían que eso no era posible. Y tres, es una historia medio interesante pero es que la gente tiene menos expectativas si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, esperan menos de ti y ese es el tipo de protección social al que se refiere. Y en este ejercicio donde les preguntan a las personas recuerda la edad a la que empezaste a ganar peso, ¿qué te pasó en esa época? hay una paciente que recuerda que a sus 23 años fue violada y a partir de ahí ganó 105 libras. Entonces el momento en que ella cuenta esto los médicos se quedan en shock y ella regresa a ver a la alfombra y dice, el sobrepeso es algo que es ignorado y eso es quien yo necesito ser. Después de unas semanas cuando ella había perdido algunas 30 libras de peso simplemente ella escapa y no vuelve al programa y vuelve a ganar sus 100 libras. Pasan los años y ella regresa a reincorporarse y le recuerdan esta conversación y ella no tiene memoria de esa conversación. Cuando ellos empiezan a ver, ven que muchos pacientes tienen una amnesia selectiva sobre ciertos eventos que están relacionados con trauma y que es algo muy común en pacientes que también tienen depresión. Y guiados por estos eventos, ellos empiezan a hacer una investigación sobre qué diferencias estructurales tienen la gente que cuando baja de peso puede mantenerse en un peso bajo y la gente que no. Y lo que encuentran es que hay algo que está presente casi siempre en esta gente que cuando baja de peso no puede mantenerse en un peso bajo. Y hay dos historias que se repiten una y otra vez. Una, abuso sexual infantil. Y dos, un hogar disfuncional. Un esposo alcohólico. Y luego empiezan obviamente a ver en estos relatos de qué eventos en la vida llevaron a la gente a empezar a subir de peso. Y es increíble la cantidad de gente que empieza a subir de peso después del divorcio de sus padres. Dándose cuenta de la naturaleza del problema, Kaisel Permanente empieza las terapias de grupo y empieza a dejar que los pacientes mismos encuentren las respuestas y que escuchen otros pacientes para que vean que su historia no es única y para que se sientan acompañados. Como resultado de la intervención, la gente baja de peso. Pero no solo baja de peso, sino que su baja de peso tiene correlación con otras enfermedades a niveles que yo rara vez he visto. Dos ejemplos súper claros. La gente que de 400 pacientes que estaban ahí tomando medicamentos para la presión arterial, 62% dejan de tomar el medicamento y ya no lo necesitan. Y algo similar ocurre con la gente que toma medicamento para la diabetes. 71% deja de tomar medicamento para la diabetes y tiene niveles de azúcar normales. Lo mismo ocurre con los niveles de lípidos en sangre. Pasan de un promedio de 285 a 205. El uso de consultas médicas baja en un 25% y en años subsiguientes en un 40%. Los resultados de perder peso tratando las causas subdescentes del aumento de peso, tratando los problemas de salud mental son extremadamente efectivos e importantes y creo yo más eficientes que cualquier otra intervención de salud pública que se les pueda ocurrir. Y quiero dejar este video y dejar el último mensaje con esta reflexión de que la gran mayoría de nosotros, incluso como médico, yo jamás, jamás se puso énfasis en la importancia de la salud mental. Tal vez se le pone énfasis en la importancia del porcentaje de personas deprimidas en el mundo y de cómo eso afecta la capacidad de que trabajen y que sean productivos. Pero al punto en el que la salud mental se relaciona con otros aspectos fisiopatológicos que inciden en enfermedad cardiovascular, en enfermedad oncológica, en enfermedad metabólica, está totalmente ignorado y los resultados del estudio de Kaiser Permanente están a la vista. Y además impulsaron nuevos estudios que nos han enseñado mucho más sobre los efectos de las experiencias adversas de la infancia temprana. Voy a dejarles abajo el link del estudio publicado en 2010 que reflexiona sobre estos temas y que es la fuente de toda la información que ha dado en este video. Y espero que esto inicie ustedes un debate saludable. Quisiera que compartan esto con todo el mundo. Honestamente quisiera, pero al menos con las personas que ustedes consideren importante que sepan esto con sus médicos y con las personas que no entienden, que tienen dificultad entendiendo por qué hay personas que simplemente no pueden bajar de peso y que las juzgan sin entender que este es un tema súper complejo. Pero además es un tema en el que todos nos podemos entender y relacionar y ayudarnos. Soy Andrés Delgado y muchas gracias por verme. Siempre un placer. Chao. Chao.